¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la jugada, a nuestra tertulia. Sí, sí, la tertulia continúa. Me preguntaba hoy María José, pero ¿es que hay tertulia todavía? Sí, claro, porque ahora se trata de analizar cómo ha discurrido la temporada en el Club Deportivo Eldense. Hoy también daremos una pincelada del equipo del señor Campello, de la Unión Deportiva Petrelense también. Faltaría más. Y luego tenemos una asamblea que ha cambiado de fecha en el Deportivo. Finalmente es miércoles 17. Tenemos un futuro por delante que está por dilucidar para saber qué Deportivo Eldense tendremos el próximo curso lidero 2015-2016. En la segunda B, afortunadamente. Y ahora analizamos cómo ha discurrido la temporada con números interesantes y con análisis que seguro van a ser súper interesantes. María José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, momento de análisis, momento de reflexión. Ya con la tranquilidad de la permanencia, todo maravilloso y todo perfecto. Ya había ganas. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Con ganas de analizar también cómo hemos sufrido esta temporada. Hemos sufrido mucho. ¿Más de la cuenta? Quizás más de la cuenta, sí. Hasta los últimos 15 minutos. Ciertamente. Hasta con este 2-3 increíble de la Viles. Señor Campello, Antonio Rubio, entrenador del Petelense, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Yo quiero preguntarle también sobre su Petelense, por supuesto. Muy bien. Y también le preguntaré si va a seguir. La pregunta del millón que se hace todo el mundo. Bueno, aún está todo por decidir. Don Baldo, ¿cómo estás? Muy buenas. Don Miguel, muy buenas. Usted cree, ya verá, ya verá qué pregunta le voy a lanzar a mi amigo Baldo. ¿Usted cree que el señor Campello debe seguir? A veras. Debe seguir, claro que debe seguir. ¿Va a seguir? Y yo creo que sí que va a seguir, de nuevo. Porque el míster es un hombre de fútbol y... Sí, pero también es personal y se cansa. Sí, pero bueno. La temporada ha sido muy dura. Yo creo que al final, cuando todos estamos cansados y cuando pasa el verano, todos tenemos ganas de volver, de nuevo. O sea, que es mejor que le dejen un poquito de... Sí, seguro, seguro. Tranquilidad, relax, que pueda reflexionar. Sí, así es. Además, todos los entrenadores de fútbol base queremos que continúe desde luego. ¿Así de claro? Así de claro. Señor Campello, ¿qué le parece? Nos tiene bien adiestrados. Para mí es un halago que venga de un tío como Baldo, que vive fútbol como yo. Pero sí que es verdad que... Que bueno, estamos aún en proceso de desconexión. La verdad es que ya está entrando gusanillo. Desde luego que no voy a quedarme un año sabático. Pero es verdad que, bueno, tenemos que sentarnos para ver próxima temporada y condiciones y demás. Pero vamos a empezar con el permiso de ustedes, los rojiblancos, hablando de los azulgranas. Y al final remataremos, lógicamente, con la preferente. Con la nueva preferente que podemos tener la próxima temporada con el el industrial. Precisamente, por cierto, en ese grupo cuarto de la preferente. María José, volviendo al deportivo. Grupo 3, segunda B. ¿Qué nota le pones al equipo? Pues con todos los problemas que ha tenido, yo pienso que se merece un notable, un 8. Más que nada por la unión que han conseguido tener con todos los problemas que ha habido. Luego, deportivamente, pues a lo mejor ahí podría bajar un poco, porque ha habido partidos que se les ha notado bajo rendimiento. Pero en general, un 8, más que nada, porque cuando hay problemas que son estadeportivos, afecta bastante a un equipo y ellos han conseguido que no les afectase como debería de haberles afectado. José Manuel se ha asombrado ligeramente con el 8. ¿Usted qué nota le pondría a Esteldense? El cómputo final. Evidentemente, iremos por partes ahora también. Yo dividiría en dos apartados. O en tres, me refiero. Y este Alves, Aparicio, Alves. Voy por otro lado. Yo diría la institución una nota aprobada en septiembre. ¿Aprobado o raspado a la institución? Aprobado o raspado a la institución. Y al vestuario le pondría, y al cuerpo técnico, especialmente Alves, yo le pondría una nota de 8 también. De 8, como María José. Señor Campello, su análisis en virtud de la plantilla que tenía el Eldense, en virtud de lo que usted ha comentado en otras tertulias en referencia a aquella pretemporada tan atípica, por no catalogarla de desastrosa en muchos conceptos, en cuanto a fichajes, en cuanto a planificación, en la medida en que los fichajes teóricamente mediáticos llegaron al final, sin posibilidad de tenerlos a punto en tiempo y forma, un buen arranque, dos primeros partidos en casa, y a partir de aquí empieza el festival. Bueno, yo creo que al final se ha conseguido el objetivo, por lo tanto la nota tiene que ser alta, a pesar de todos esos problemas y todo lo que han comentado los compañeros, yo creo que al final el club, el equipo y el club consiguieron el objetivo, yo creo que se han volcado, y por lo tanto me parece una excelente noticia que el año que viene permanezca el Deportivo en segunda B. Don Maldo, Fran Dieste y Rubén Alves, lo primero que tenía que haber hecho el Deportivo es no firmar a un entrenador que no podía entrenar. Sí, Miguel, bueno, todo estaba... Y luego aquella presentación a bombo y platillo en el casino, se le volvió en contra. Sí, 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 se volvió en contra, de luego. Me vas a permitir que creo que el final de temporada del Alcoyano, creo que es para que lo analices también, creo. ¿Por Andrés Palop? Me imagino, sí. ¿Y el carnet de Sempere? Puede ser, es una opción. ¿Y tú conoces en Pérez? Sí, Carlos Sempere, sí. Fue alumno nuestro también cuando se sacó el nivel 3. Aquí no conoces a usted. Y la verdad es que, bueno, por lo menos no actuaron igual que el Deportivo el Dense con el tema de la presentación que comentas, pero en definitiva yo creo que... La situación es más o menos la misma. Pero es que ha sido durante todo el año. En el perjuicio que supuso el Afer Zidane a Alleste, no es el motivo de comentario porque lo hemos venido analizando en las tertulias previas. Pero yo sí le voy a preguntar a Don Baldo por los números, ¿verdad? El Deportivo tuvo a Alleste y a Alves en el banquillo concretamente 11 partidos, sumó el 33% de los puntos, de 33 sumó 11, luego analizaremos la comparativa de los goles a favor, goles en contra y tal, pero claro, es cierto que eran los árboles de temporada, pero tuvo, lo digo porque lo vamos a analizar con el resto, tuvieron al equipo 8 partidos fuera del descenso, 2 en descenso y 1 en promoción. Lo digo porque los siguientes, evidentemente arrastrando todo este currículum, ya lo tuvieron peor, claro. Sí, Miguel. Cayeron en Villarreal después de un partido que bien recuerda María José para Villarreal. Sí, bueno, al principio las cifras no eran tan malas, bueno, luego todo se complica, sobre todo como estaba hablando José Manuel, la institución entra en una vorágine que no es muy normal y a partir de ahí es bastante complicado, ya hay resultados bastante malos y todo por bueno, ya empieza el baile de los entrenadores, es complicado. Ya, María José, le voy a preguntar, porque tenemos que ir un poquito rápido para poder analizarlo todo, por su gran amigo Antonio Aparicio Chorqués. 17 partidos, María José, lo cogió en descenso, estaba en la posición 18, tenía 11 puntos, lo dejó en descenso, en una posición peor, décimo séptimo, con 30 puntos. El Deportivo con él sumó el 35% de los puntos, ¿vale? Te digo, para comparar, y este Alves el 33, Aparicio el 35, Alves finalmente el 41, ¿vale? Y por otro lado, te puedo decir que tuvo al equipo fuera del descenso de las 17 partidos, solamente tres jornadas, lo tuvo 11 en descenso y tres en promoción. Pues que, en realidad, el problema no ha sido de él. Ha sido que no ha habido, que ya lo hemos dicho muchas veces, no ha habido feeling. Pero, en parte, tampoco ha sido tan malo que viniera Aparicio, porque yo pienso que Rubén Alves ha crecido más como un entrenador al ver Aparicio. Ha habido cosas que yo creo que le han venido bien también a él. Pero, bueno, es un entrenador que yo, para mi parecer, iba un poco desobrado porque él ha hecho muy bien en otros equipos. Entonces, aquí quería hacer lo mismo, pero a lo mejor su manera de hacer las cosas no era las apropiadas para este equipo y él no se ha sabido adaptar al equipo. Entonces, cuando tú te piden unas cosas y tú no las, no tendrás en la cabeza que las tienes que ceder un poco, entonces es cuando no va bien las cosas. ¿A usted le gustaba Aparicio y José Manuel? A mí personalmente no, personalmente no, pero claro. ¿Pero él, su fútbol, su falta de espíritu con el plan de... Es un hombre con mucha experiencia, es un hombre que sabe lo que quiere, pero yo creo que el problema de Aparicio es que se encuentra con un equipo que él no ha hecho. Entonces, bueno, pues un poco parafraseando a Rafa Benítez, he pedido un sofá y me han traído una lámpara. Pues es un equipo que se hizo como se hizo, con lo que tú dices, que los fichajes mediáticos llegaron casi a punto de empezar la temporada y él se encuentra con un equipo con una dinámica muy negativa. El partido de Villarreal fue, yo no lo vi, pero lo vi por televisión, fue desastroso y a partir de ahí bien retomar, claro, primer partido con el Huracán se pierde, luego se gana en Sativa, pero ¿cómo se gana en Sativa? Con mucha fortuna, sufriendo mucho y con un gol y con un gol con el culo, ¿vale? Que fue así. A mí personalmente Aparicio no. Pero ningún entrenador aprobó los partidos fuera de casa porque el Deportivo es que es catastrófico el balance como visitante. Estamos hablando de 12 puntos lejos de Elda. Catastrófico, en el Dense se debía haber traído el partido con el Hércules, pero el resto de los partidos es que era el equipo, el Eldense tiene un equipo para jugar al fútbol, no para defender como él quería. Yo creo que el cambio con Alves yo creo que le sacó mucho más rendimiento porque para mí el fútbol cambió, era un fútbol más alegre con Alves. Incluso en lesiones se ha notado cuando estaba Aparicio. Hombre, los números del equipo mejoraron defensivamente, se encajaron menos goles, pero en ataque pues la verdad es que se emperó del 1-18 pocos goles por partido con Jester Alves a 0-82, Campello. ¿Qué quieres que te comente yo? Que nos digas algo de Aparicio, del relevo técnico y sobre todo, venga, májate un poquillo ya que estás ahí en desconexión. Aparicio se fue porque no lo querían o se fue porque sabía que a ese ritmo la dinámica era de descenso y no quería tener ningún descenso en su currículum. ¿Usted qué opina? Hombre, yo pienso que creo que se juntan las dos cosas, sinceramente, pero también, bueno, al final, ya te digo, ojalá yo tenga la mitad del currículum de Antonio Aparicio y luego también hay que destacar que él no vino aquí a entrenar porque se ofreció, yo creo que lo buscaron, entonces también habrá que darse cuenta de por qué se firmó. Sí, es cierto que lo buscaron, pero fue fácil buscarle, o fácil encontrarle. Bueno, da igual, pero es que el Eldense segunda vez yo creo que es fácil que encuentre muchísimos entrenadores con diferentes perfiles. A Antonio Senigrat le dijeron, hoy jugando peleos de ascenso a segunda con el Huracán. Tony, no vayas a Elda. Y Tony no vino a Elda. Pero para él. Bueno, ya te digo, al final ha salido bien el tema con Rubén Alves, que yo creo que al final, bueno, fue quitarle un peso encima también a la plantilla con el cambio de entrenador. Alves lo cogió en descenso, tenía 30 puntos en el equipo y lo dejó en promoción con 15 puntos más, sumó el 41% de los puntos y bueno, pues la verdad es que mirando aquí tiene los mejores números en ataque, por supuesto, y casi de los peores en defensa. Es decir, el equipo encajó muchos goles, es cierto, mejoró mucho en ataque, también es cierto que la segunda vuelta de competición, guardiola del que vamos a hablar ahora, fue letal para la permanencia. Bueno, también es verdad que quién hace que ese jugador esté con esa implicación y eso te estima. Bueno, al final... El que lo trajo, ¿no? Pero siempre te he dicho que yo creo que siempre he mantenido que al final los futbolistas son los que ponen y quitan a los entrenadores con respecto a la motivación y sobre todo creer en el mensaje que da el entrenador. Yo creo que Rubén tiene más o menos la misma filosofía que la mayoría de plantillas, ya la han vivido ellos, para ello ya te digo, el cambio de entrenador creo que fue un alivio para la plantilla del club deportivo el Dense y bueno, así se ha llevado a buen puerto. Que la verdad es que la dinámica que llevaba cuando jugaba el playoff y sobre todo el rival que le tocó el Avilés que ya iba a menos, pues bueno, quizás prevíamos que se iba... Hubo mucha suerte en el sorteo. Sí, ¿eh? Una cosa, Miguel, para mí hay una imagen que ya lo dije una de las veces que vine, es el primer partido con el Mallorca, a los 10 minutos Gemar Cachupe y que todo el mundo se va por Rubén Alves y esa imagen se ha repetido muchísimo, se dice mucho de un entrenador. Bueno, yo creo que también hay que ver un poquito el partido, yo estuve allí y creo que también a la plantilla para que se unan todas las generaciones. Pero que la pilla se da, que no se da con Aparicio. Sí, sí, por supuesto. Pero que si tú no quieres no vas. Por supuesto, por supuesto. Y con Aparicio no se daba. Sí, yo te acabo de decir que creo que para la plantilla es un alivio el cambio de filosofía con respecto al entrenador y sobre todo un entrenador mucho más cercano que él lo vive con esa forma. Sin látigos. Bueno, sin látigos a su manera, que Rubén aprieta mucho en cada entrenamiento, exige mucho a los futbolistas, pero también es verdad que le libera un poquito sobre todo a la hora de combinar en ataque. No lo reprime tanto. Por lo tanto, yo creo que los futbolistas han disfrutado muchísimo. Y hay que darle la enhorabuena. Porque Domenech no apareció hasta que apareció. Sí. Aunque la verdad es que tuvo también muchas subidas y bajadas. Sí, sí. Cañada fue letal en muchos partidos. Le guardió la que vamos a decir en la segunda vuelta y en los últimos partidos como local donde el equipo fue impresionante entre Nastic, Hospitalet, etc. Sí, sí. Así fue. Has comentado la mejoría de Sergi. Yo creo que la mejoría de Sergi viene por el juego que hace el equipo en ese momento, ¿verdad? Todo cambia. Bueno, sí. Tal vez, bueno, pues con aparicio Sergi Guardiola podía tocar 20 gols. ¿Sabes cuando marca Chupe el primer gol en la competición liguera? En la jornada 18. Sí, es extraño, Miguel. Tardó mucho en marcar. Un jugador como Chupe, que bueno. También es cierto, amigo Campello, que usted lo sabe bien, que Guardiola no era Guardiola cuando estaba Kini. No, tenía que jugar más retrasado y Chupe aún más. O sea, es que, bueno, hay que valorar un poco la circunstancia de cada fútbolista. Pero es verdad que Sergi Guardiola ha hecho un final de competición extraordinario. Yo creo que al final me reitero lo mismo. La implicación que ha tenido con el proyecto con Rubén Alves, pues bueno, ya te digo, yo creo que se ha liberado un poco, le han dado mucha importancia, creo que se la merece y ha demostrado que puede jugar con ese tipo de presión y yo creo que ha sido determinante. Yo vi el partido en Mallorca B y creo que todo el juego se basaba en él y él estaba a gusto jugando así y la verdad es que le dio muchísimo al Deportivo y al final ha sido un futbolista que ha marcado muchísimo la diferencia. ¿Por qué cambian tanto los equipos de dentro a afuera? Y si tú crees que influye la superficie o no. El Deportivo la verdad es que ha llevado fatal los cambios de la superficie, ha organizado fatal lo relacionado con entrenar en césped natural cuando se debía jugar en césped natural ha sido un completo desastre en este capítulo salvo honrosas excepciones puntuales que no le fueron mal y bueno es que fuera de casa es que son 12 puntos fuera de casa es que el equipo fuera de casa ni Alves ni Aparicio ni Este fatal. Ya, pero los equipos que ha jugado a Playoff fuera de casa han sumado muchísimos puntos. Sí. Los que están jugando sí, Nastic y compañeras sí. Huracán es un equipo con Reus que luego pifió con el Racing de Ferrol y el Hércules usted sabe bien que era mejor como visitante que como local incluso con Manolo Herrero. Sí, sí, sí pero bueno que te quiero a ver es una categoría donde ganar fuera es muy difícil eso es cierto. Es que estamos hablando de que cambia las dimensiones cambia la forma de enfocar el partido yo creo que más que la superficie sobre todo por el estilo de los juegos que tiene Rubén Alves yo creo que más las dimensiones y sobre todo el estilo de juego que tiene el Deportivo Valdense yo creo que en campos pequeños pues ha sufrido muchísimo más que en campos grandes como tiene el nuevo Pepico pero aún así fuera de casa sumar es que date cuenta también que la motivación que tienen los propios futbolistas los que juegan de local saben que es vida o muerte cada partido en casa por lo tanto yo creo que la segunda vez es muy 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 complicado y al final igual te ha dado la salvación los 12 puntos que te has dicho que ha sumado fuera de casa pero si se hubiese hecho aún más fuerte en casa con los partidos que he visto yo creo que ha sido muy superior a muchísimos a los rivales y han puntuado a equipos aquí por eso era sorprendente el balance fuera de Anvaldo ¿no le parece? sí hay un poco agaje Miguel pero bueno se ha hecho fuerte en casa y haya sido su gran valedor es que superiores superiores aquí en casa ¿qué equipos han visto ustedes? solo uno el Villarreal sí muy impresionante el resto de equipos pero que además subieron las circunstancias que hicieron en especial el partido también por ejemplo el agua el famoso día del agua fue fundamental y cómo estaba el campo ese día también yo creo que se le queda perfecto el día real para hacer el fútbol y los chiquillos con hambre y los que corrían claro y los que corrían no pero los que corrían porque ven ese campo esos futbolistas también se crecen con esos campos se van a disfrutar la mala suerte de que se allí ese día marcó en la portería propia y la contraria pero aquí han venido muchos equipos mediocres Cornella y se lleva el partido Olot bueno no voy a decir ya que el Olot es mediocre o era mediocre lo digo por el fichaje de Aridane que esto es un capítulo aparte pero aquí Santandreu que se lleva un punto que comenzó ganando con el golazo aquel de Calderón el Reus tampoco hizo nada el Reus tampoco el Jaira estuvo bien el Jaira estuvo bien el Jaira estuvo bien miedo a perder también mucho es que hasta que no se han liberado y han jugado sin esos miedos no yo pienso que han ido agarrados muchas veces con Alves con Avalice y con todo María José ¿tú sabes que tres jugadores han jugado más minutos a temporada? puedes imaginar más o menos pues ¿qué tres jugadores pueden haber jugado los que más? quitando a Alberto Alberto es uno me faltan dos yo creo que Cañadas puede ser no tanto Chupe no tanto sí pero no no tanto hay dos más que son Aridane Aridane y Guardiola y vengo a decir todo esto porque son Alberto 3583 minutos Aridane 3-4-20 y Sergi 3-4-56 y posiblemente ninguno de los tres esté la próxima temporada porque Aridane ya no lo tenemos Olot Guardiola no lo tenemos Alcorcón y tenemos a Alberto hablando de jetas bueno ya por dónde voy a utilizar esta expresión a ver si la desarrollamos y los que menos lesionados han estado correcto yo pienso yo a ver Alberto debe seguir ¿qué te parece lo que dijo de a ver yo por los comentarios no pero yo pienso que a ver que se produzca un cambio en la portería tampoco sería malo o que le venga alguien para que compita más porque yo pienso que a veces le falta un poco de falta de sí sí se ha notado yo sinceramente pienso que igual que él ha sido claro diciendo que era un jetatal yo pienso que en muchos partidos el deportivo muchos goles que ha encajado ha sido por falta él de de algo hay una discusión muy interesante al respecto José Manuel lo está de acuerdo entonces es interesante porque hay mucha gente que opina como María José yo Alberto está claro está claro que Alberto ha tenido algunos errores pero catalogados por él mismo como graves y que han costado sí pero y el partido de Elche y el partido de Elche con 1-2 y que era necesario sacar el partido porque si no nos íbamos a paseo y hizo un par de paradas y la mano que saca aquí con el Avilés con con 1-0 y otros partidos el partido de la Copa en Alicante de acuerdo que el gol que le metieron en Alicante en Liga de Verbena pero estaba ganando el Deportivo pero hay otros grandes porteros José Manuel yo creo que a veces lo que pasa es que a veces también los periodistas también preguntamos no, no, no el mensajero no a veces una de las cosas no se dice igual en caliente que en frío a veces cuando uno está recién terminado estaría eufórico claro por la permanencia pero a este caballero nadie le preguntó por OZ nadie ya, ya cuidado nadie le preguntó bueno pues lo tenías preparado pero nadie la pregunta si no recuerdo mal era relacionada con el cobro y él hizo mención que con el aval pues iba a hacer frente a toda la deuda y tal y añadió el piropo nunca se debe decir todo lo que uno piensa sobre todo cuando hay un micrófono cuando no es off the record quizás a lo mejor se precipitó pero en este país es libertad de expresión lo que pasa es que también cada uno tiene que asumir a veces sus responsabilidades y todo el mundo se equivoca también tiene que haber alguien que diga las cosas claras eso sí es uno de los capitanes pero no es solo este tema es que perdona que te corte es que claro vamos a decirlo todo evidentemente es uno de los capitanes y evidentemente ha sido una persona y esto no es un reproche bueno claro que hay que matizarlo todo absolutamente todo es una de las personas que más ha reivindicado el tema del cobro y esto tiene sus pros y sus contras yo pienso que es de los que más le ha podido afectar el tema del cobro a la hora del rendimiento es una opinión personal pero yo pienso que de los que más yo con eso que acabas de decir creo que no estoy de acuerdo igual él lo reivindica porque bueno también es verdad que Alberto no es en el primer equipo que está y creo que tiene el culo pelado ya de sitio donde no le han pagado que no es Elda que no es Elda y de deuda y al final Elda es su casa y yo creo que si le dejan el pelado en su casa poco gasto va a tener con respecto a otros compañeros yo creo que ahí habla un poco en representación de sus compañeros sí que es verdad que las declaraciones pues bueno pues mira es que yo me he tomado más la pata que él en caliente y al final yo creo que al final él lo pensará fríamente y yo creo que estará arrepentido porque es una persona excelente y yo creo que que Alberto al final para firmar renovaciones yo creo que usted lo renovaría por supuesto ahí tiene la la media de minutos que ha jugado yo creo que al final todos menos los 17 del homenaje bueno digo el homenaje por lo que se habla por el comentario pero al final ya te digo ha estado disponible 100% ha estado mejor peor ha estado dolido ha estado con molestias y al final ha estado a disposición del equipo siempre es un muy buen por lo tanto eso yo creo que hay que valorarlo más que unas declaraciones que hagas en caliente a don Mado le voy a preguntar por Ari porque ahora cuando concluyamos esta tertulia vais a escuchar las interesantes declaraciones que hace Aridane antes de viajar a Fuerteventura no perderos las declaraciones y yo le traslado a Baldo parte de lo que dice Ari Aridane dice que se marcha a Olot porque sabe que es un club serio que no va a tener problema alguno de cobro que le han asegurado el cobro 100% que tiene una cláusula que antes del 10 de agosto puede firmar por un equipo de la liga adelante y que Enelda ha estado muy bien en todos los sentidos menos en la tranquilidad económica más o menos estoy interpretando lo que dice luego no mirármelo con lupa por favor imaginábamos que bueno que por ahí podrían seguir los derroteros al firmar a Aridane en otro equipo aunque a usted también le ha sorprendido como a la hinchada que fichara por el Olot y no por el si si bueno los directivos prometen muchas cosas Miguel los futbolistas dice que nadie de Enelda se dirigió a él para decirle o para tantearle la posible continuidad sorprendente si es sorprendente nadie si es así sorprendente yo creo que alguien a partir de cuando quedan cuatro partidos de liga con los futbolistas importantes hay que empezar a hablar la renovación no se puede dejar para el último día los futbolistas tan importantes a lo mejor a lo mejor ya tenían claro que quería marcharse porque en navidad fue de los que más hablo que se quería ir entonces a lo mejor no ha también es verdad que a lo mejor señores ustedes saben que alguno de estos futbolistas denunció claro me imagino y se va a penalizar a los que denunciaron respecto a una hipotética renovación pero yo he oído que no fue denuncia que fue declaraciones como un escrito que no era legal o algo de eso no sé si es verdad o tú lo sabrás mejor es una denuncia pero hicieron bien en denunciar bueno lo que no estuvo bien a lo mejor fue el bombo que se le dio entre comillas por el momento exacto de la temporada no porque los interesados tuvieran que denunciar que estaban en su completo derecho independientemente del hecho de que entre los denunciantes se encontraban futbolistas que estaban disputando la temporada en activo y en un momento delicado en cuanto a la situación de la entidad pero vamos a ver no el hecho de denunciar algo que era suyo pero en qué tiempo vivimos si es que uno no va a poder exigir por eso sus derechos laborales yo soy trabajador igual que todos y cuando llega el día 30 a todos nos gusta cobrar imagínate esta gente alidane y gente que no es de aquí chavales bardanca que son de Extremadura esos chavales viven aquí y tienen que pagar estos eran de los que no eran de la temporada anterior pero tienen que pagar tienen que pagar un alquiler y tienen que comer y tienen que vivir y son profesionales y todo el mundo nos gusta trabajar es decir que porque uno levanta un poquito la voz te van a apuntar en la lista negra no pero escucha un momento José Maravill no me cuesta porque es así pero escúchame aquí en el momento yo en este momento digo aquí cualquier de las cosas que he comentado ahora o que hemos comentado y a mi me ha llamado la atención a mi la directiva me ha llamado la atención me ha llamado la atención así literalmente lo digo aquí ante las cámaras me ha llamado la atención ¿estamos en tiempos de la dictadura? no pero ¿en qué país vivimos? pero bueno pero hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice cómo se dice etcétera y sabes que pasa José Manuel que como lo que intentamos es no perjudicar nunca bajo ningún pretexto al deportivo pues bueno pues de alguna forma preferimos callarnos muchas veces esa es la pura realidad pero bueno vamos a ir concluyendo María José por ejemplo 30.900 espectadores son los que han acudido esta temporada al nuevo Pépico el promedio 1.545 espectadores por partido ¿está bien? ¿se ha portado bien la hinchada? ¿en número? ¿en calidad? ¿en cantidad? pues no sé es que por lo que yo he oído hablar respecto a la población que hay en el DAM no ha sido ha estado bien respecto a otros campos yo recuerdo un estudio que se hizo de la primera vuelta no tengo el de la segunda todavía pero el de la primera vuelta el nuevo Pépico era el cuarto estadio de la categoría y en espectadores población el número uno de la segunda B me hubiera gustado más porque yo creo que este equipo se merece que haya más afición pero todo el mundo sabemos que aquí haya afición del momento y afición que va siempre ¿no malo? sí, yo creo que en línea general es muy bien no sé si algunos equipos de segunda hayan podido tener 1.500 espectadores yo creo que bueno, al Colcón no va mucha gente al fútbol en el Santo Domingo es un campo inferior el Eibar en primera división no ha tenido 5.000 5.600 6.000 poquísimo en segunda B no te cuento ya en la mayoría de campos excepto Alicante Tarragona y poco más no muchos sitios no más son poblaciones bastante superiores a Elda yo he estado en Jatiba 300 personas 400 personas y Badalona en Badalona no estuve pero en Alcoy y estamos hablando del Alcoy ya no o sea, había gente en Alcoy sí había gente menos que otras veces pero había gente pero aquí en Elda aquí en Elda yo no sé cuál es el problema y el problema yo creo que no son los precios yo creo que yo creo que hay que hacer una política en la directiva que entre o la directiva que continúe bueno, parece ser que continúan los mismos ¿a usted le parece bien y continúen los mismos? a mí me parece bien me parece bien pero yo creo que tienen que hacer una nueva política de reestructuración sobre todo de marketing y de vender al deportivo hay que hacer marca de partilería claro hay que hacer muchas más cosas estructura directiva estructura orgánica está claro que aquí en Elda la gente quiere fútbol y de segunda vez es posible claro la gente quiere fútbol y de hecho se está viendo con el deportivo un equipo que ha estado en descenso la gente ha ido a verle la gente que se fue a Viles y la gente que ha seguido al deportivo tanto dentro como fuera la gente quiere fútbol entonces pero yo creo que hay que hacer una nueva política de marketing es decir los tiempos cambian y el fútbol también y hay que hacer una nueva gestión gestión sobre todo de colegios llevar niños al campo esto es muy interesante lo que pasa es que este debate lo vamos a posponer porque estamos terminando porque debemos terminar ya en este momento como voy a preguntar por el Peterense por aquí José Mario algo más sobre el deportivo tenemos asamblea el miércoles 17 que sea para bien parece que sigue el grupo de Germán y compañía que sea para bien y que bueno que hay muchas cosas por cambiar y que se haga que se haga no es tan difícil y aún para el deportivo siempre eso María José algo más pues nada que ojalá que esta temporada sea más tranquila y que empecemos también las cosas mejor planificadas y por lo y aunque sea rápido respeto lo que él ha dicho de marketing yo creo que estaría muy bien tema de abono pues mira tienes una bufanda con el abono aunque ponga 5 euros más en el abono la gente se va yo sé el Elche la temporada pasada con el tema de juventud ha llenado muchos autobuses para afuera y tema de camiseta bufanda y entrada pero me lo apunto para la próxima tertulia bueno que el tema de marketing si el deportivo jugase con eso conseguiría mucha gente hay mucho por hacer don Baldo algo más nada Miguel de hecho me parece que la directiva siga lo ha hecho fenomenal verdad la directiva y bueno y que siga trabajando para el Vendel señor Campello el Petrelense que nos dice para concluir ponga usted el punto y final hablando de la Unión Deportiva Petrelense de esta nueva preferente no he podido comentar que en segunda B tenemos una segunda B apasionante pero lo dejamos por la semana que viene con el Barça B y compañía y tengo aquí ya más o menos como queda la preferente que también me parece interesante sea con usted o no espero que sea con usted bueno ya te digo yo creo que que bueno que vamos a dejar pasar un poquito el tiempo nos tenemos que reunir para sobre todo para ver las condiciones de planificación con respecto a la temporada que viene el tema de jugadores y sobre todo presupuesto porque bueno este año yo creo que el club ha cumplido y con creces pero hay que ver cómo se presenta habría que cambiar mucho el pantel deme titulares solo porque estamos en tiempo eso ya te digo eso ya dependerá un poco de todos de que esté sea usted u otro ánimo sigue que quiere que siga aquí yo lo agradezco no pero si no es un tema puntual mío tampoco la da emoción a la cosa tienen que decir un poco los jugadores porque se tiene que contar con los máximos porque así han demostrado que quieren al club y que quieren continuar por lo tanto yo creo que más bien esa pregunta se la tenemos que hacer a ellos me va a decir los tres que ascienden Recambios Colón, Almoradí Buñol, Borrío Borriol, Rayubense Burriana los tres que van a ascender me lo apunto aquí Borriol, Rayubense y Almoradí la verdad es que ha tenido yo creo que el Borriol era el equipo más fuerte y ya está bien tenemos a Huracán a Valles allí creo que está lesionado ahora si no está jugando pero da igual tiene un auténtico equipazo equipazo con Héctor Zaragoza y compañía futbolistas de tercera división Mister que le esperamos ver en el banquillo de la pulmonía la próxima temporada muchas gracias gracias Don Baldo gracias Miguel María José y José Manuel muchas gracias seguimos hablando y ahora nos quedamos con las declaraciones de Aridane Hernández Unpierres el central de Tuineje que nos dejó alguna perla que otra en su despedida como futbolista del Deportivo lo escuchamos